¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumiendo, un programa en el que te mostramos informes, historias y otra mirada de la información. Yo soy Luis Matías González y te invito a un nuevo resumiendo por Cable Digital. Gracias por estar ahí. Comenzamos de esta manera. Este informe resulta sumamente interesante y te lo presentamos en resumiendo. Un grupo de vecinos propuso retomar las actividades en un playón que había quedado abandonado y que se utilizaba para el acopio de materiales municipales. Ese playón anteriormente era utilizado de manera recreativa por los más pequeños y por los vecinos del lugar. Ellos se comunicaron con los funcionarios, de hecho presentaron en el Consejo Deliberante un pedido para que se restablezca ese lugar como recreativo y además un grupo de jóvenes presentó el proyecto de que se construya una pista de skate. Y esto comenzó a tomar forma. De hecho comenzaron a construirse en el lugar las rampas de lo que va a ser la pista de skate. Pero también hay un aro de básquetbol, el playón va a ser totalmente reconstruido, hay bancos y mesas para que los vecinos puedan reunirse a disfrutar de distintos momentos. Es decir, un proyecto integral que nace en conjunto de vecinos y funcionarios que en poco tiempo quedará finalizado. Mirá las imágenes en el informe resumiendo y además te refrescamos lo que pasaba hace unos cuantos meses atrás. Y con quienes están a cargo de deportes justamente, la profesora Irsel Latavia, Claudia Testa. Bueno, aquí en uno de los barrios de nuestra localidad, en un sector que había habido un reclamo justamente para que fuera limpiado y para que fuera nuevamente recondicionado. Están haciendo justamente esto, ¿no? Sí, realmente Luis, los vecinos nos habían hecho llegar una nota en donde mostraban la disconformidad en que esto estaba muy sucio. De hace mucho tiempo, ya pasaron más de 10 años de que se estaba dando esta situación, o aproximadamente, recién me estaban comentando y ahora se hizo la limpieza y se acondiciona nuevamente y podemos ver el playón que está en buenas condiciones. Entonces nos juntamos con los vecinos para ver cuál es la idea de ellos, ya de una forma muy participativa y comunitaria para ver qué podemos hacer. Nosotros trajimos nuestras ideas y ellos también proponen. O sea, esto nace entonces también como una idea de los propios vecinos de aquí del sector. Sí, sí, y se los escuchó lo que ellos proponen. Después nos llevamos las ideas y vamos a ver cómo le vamos a dar viabilidad a esto, siempre hay que tener en cuenta, pero también Relicó va a participar de un programa que se llama Proyecto Participativo, así que esto entraría en, califica muy bien para ese programa. Muy bien. Grisela, bueno, la idea justamente es que esto sea aprovechado con algún tipo de actividad deportiva, de recreación, ¿no? Sí, y para todas las edades en lo posible. Recreativo, deportivo y social. Que puedan venir las familias a acompañar a sus hijos, adolescentes a disfrutar de este playón que acá se dieron las primeras escuelas deportivas municipales. Al menos me tocó trabajar a mí en esa época, cuando los que hoy ya son hombres eran niñitos. Y bueno, también hablaban de la posibilidad de parquizar, de colocar algunas mesas, sillas, para que sea beneficio de este sector del pueblo y aprovechar como se merece este playón que a pesar de tanto tiempo transcurrido, se conserva su estructura base intacta. Muy bien, Clau, está bueno, digamos, esto, ¿no? El poder recuperar otro espacio que, bueno, que tenía que ver con el deporte y con la recreación nuevamente para el mismo sentido, ¿no? Sí, está bueno esto de que surja de una iniciativa de los vecinos, ¿no? Y bueno, y entre necesidad también nosotros de la parte deportiva de encontrar un espacio abierto que se pueda practicar algunas disciplinas que no están siendo practicadas como a nosotros nos gustaría. o no tener la oferta deportiva que nosotros nos gustaría tener también, porque surge también de la necesidad de los jóvenes y de los niños, ¿no? Pero bueno, acá los vecinos, obviamente, dentro de las normas de convivencia, que lo que primero tenemos que rescatar es conversarlo y, bueno, Vivi se va con todas las ideas de los vecinos a estudiarlo y a poder gestionar los recursos. El deporte es un nuevo espacio que se recupera y que tiene que ver con el desarrollo social también, ¿no? Sí, Luis, así es como, bueno, ya venimos contando, inclusive en tu espacio, que siempre nos permitís. Se viene con un proceso de revalorizar y reconstruir muchos espacios públicos que estaban abandonados. Uno de este, este era un fiel reflejo, digo, donde muchas niñeces del barrio participaron y por decisiones de diferentes gobiernos no tenía el uso recreativo ni deportivo que tuvo en aquel momento. Y, bueno, es muy valiosa la iniciativa del barrio, eso tiene que ver con la participación comunitaria de la localidad también específico de este barrio que hizo llegar la inquietud, plantear la necesidad que tenían los niños en este barrio. Y cuando hablamos de prevención y de promoción de derechos, para nosotros estos lugares son ejemplos de prevención y de promoción con la participación de todo el barrio. Así que, nada, contentos de empezar a pensar este proyecto en forma conjunta y con participación comunitaria. Bueno, Iván, desde Juventud también hay proyectos que se van acercando justamente que tienen que ver con este tipo de sectores, ¿no? Claro, sí, Luis, estamos recibiendo a todos los chicos por ahí que tienen alguna idea. Acá, bueno, Mario, que ahora te va a comentar un poco la idea, se acercó, la idea del skate, es algo que está creciendo muy fuerte en todos lados, como verán, la pista de pico. Bueno, y ellos mencionaron este espacio como una posible pista, un posible lugar, así que estamos trabajando por eso y, bueno, cuando nos acercamos nos encontramos con que hay muchas ideas de los vecinos para recuperar este espacio, nos pone muy contentos, nos pone contentos también poder escucharlos, poder estar con ellos. Pero, bueno, lo del skate es algo que tiene muchas ganas, una iniciativa que no se hace mucho tiempo, así que estamos contentos con poder darles una respuesta a los chicos. Mario, ¿cuál es la idea justamente que tienen ustedes que han presentado al Consejo Deliberante y al municipio para este sector? Bueno, nosotros nos hemos juntado con todos los chicos acá de Relicó, que vienen practicando ya hace tiempo la práctica del skate. Siempre hemos estado en busca de lugares para poder practicar, ir creciendo, poder viajar y competir. Y, bueno, hoy en día hemos visto este lugar como un posible espacio donde poder poner algunos obstáculos, algunas rampas, algunos módulos donde poder practicar. Y, bueno, además, la pista de skate no es solamente un lugar para practicar el deporte, sino que se genera esta comunión de chicos que practican otras disciplinas, que vienen, que buscan conocer gente nueva, comparten ideas. La comunidad de skate es una comunidad muy creativa y muy fuerte. Y, bueno, la idea es fomentar eso en la sociedad y en los chicos que por ahí están buscando alguna respuesta distinta a la que le dan a veces los clubes o algunos ámbitos más comunes. ¿Cuál es la respuesta que has recibido, en este caso, de las autoridades? Bueno, la verdad que hoy estuvimos charlando con la Intendenta. Se mostró muy abierta a la idea de poder darnos este espacio. Les gustó la idea de este playón. La verdad que es bastante amplio, está muy bueno. Creo que le daría también una nueva vida al barrio. En todos los lugares en los que he viajado y he estado y las pistas en las que he estado genera como un reavivar de los barrios. No solamente por la cantidad de chicos que se suman, sino que quizás a veces hasta los vecinos encuentran, no sé, frente de las pistas suele haber un kiosco que le da vida a que alguien pueda emprender, tiendas. Se genera todo un movimiento nuevo que es algo muy novedoso para lo que está pasando en la sociedad. ¡Gracias! 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 donde van a estar presentes todas las empresas, las escuelas primarias, como dije, las iglesias, todas las instituciones, las áreas del municipio, generando juegos para los chicos para que puedan ir recorriendo. También vamos a tener a nuestros talleres culturales, que van a hacer algunas muestras de lo que tienen que ver con danza, como las escuelas de danza de la localidad, que nos van a estar ofreciendo pequeños shows. El grupo de teatro con las estatuas vivientes también va a estar presente. Realmente va a haber muchísima actividad, hay gente que ha cedido, porque no va a poder estar presente, peloteros gratis para los chicos, camas elásticas y demás. Así que tenemos muchos juegos, muchos regalos, porque los comercios se han adherido, nos han llamado, han participado y nos han hecho llegar regalos acá a Cultura para sortear ese día, igual que golosinas. Así que un agradecimiento enorme a todos, porque siempre lo digo, esto es algo de la comunidad de Relico. No le pertenece a ninguna institución específica, sino que es de todos. Así que el 27 a las 15 horas lo vamos a estar esperando. Vamos a estar hasta las 20, dentro de lo que nos acompaña el tiempo y el clima. En caso de que, ojalá que no, no se pueda realizar ese día por alguna cuestión de tiempo, de mal clima, lo vamos a trasladar al fin de semana siguiente. Pero bueno, esperamos que el 27 podamos mostrar todas estas cosas lindas para los chicos de Relico y los de otras localidades que se quieran sumar. Y también, bueno, tenemos presente el mercado que ha donado juguetes, el mercado de emprendedores, que va a estar presente también en este momento tan lindo. ¡Gracias! 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 en cuanto a la respuesta que tengan las instituciones, en este caso no cuesta. No, y entender esto de que entre todos vamos a hacer las cosas más fáciles y más sencillas y como el objetivo que tenemos es muy lindo que son los chicos y generarles ese día hermoso, la verdad que nos llena de alegría a todo el equipo de trabajo, al municipio, que entre todas las áreas vamos a entrelazar para poder trabajar ese día y ofrecer lo más lindo y como ya te digo, empresas, instituciones, gente del parque industrial que también se sumó con sus donaciones, así que todos los sectores que estuvieron acompañando, más que agradecida, si alguno no lo menciono, ese día sí los vamos a estar mencionando. Algunos no quieren que se diga su nombre porque lo quieren hacer de manera solidaria y anónima, pero bueno, yo siempre digo que es lindo que la gente sepa que todos estamos colaborando para un fin común y que hay una parte positiva que hay que empezar a ver en la localidad, que si trabajamos de manera articulada va a ser todo mucho más fácil. Y también veíamos la respuesta de la gente en este caso con la llegada de juguetes, antes de hacer la nota veíamos que sigue llegando gente todo el tiempo trayendo algo para donar. Hubo un incentivo que fue este productor que nos se dio de entrada, entonces había como un premio a los primeros, pero nos quedamos la verdad asombrados porque ya vienen porque quieren, no por eso, incluso hay gente que ha decidido no tomar la entrada y dejar los juguetes y unos juguetes hermosos en un estado muy lindo y que son los que se van a utilizar para esta quermés solidaria, donde voy a agradecer a las iglesias que van a estar presentes atendiendo ese sector de esa quermés, donde van a poder ver esos juegos tradicionales que algunos nos sugirieron y que nos pidieron. Entonces, nada, disfrutar de ese día en familia, llevarse reposera, porque tenemos, como le decía, los emprendedores también con la parte de panificación para disfrutar con un mate y con los chicos y a los gremios que se unieron, que van a estar dando chocolate, torta, factura, agradecerle a las escuelas también, a todo el mundo, a todos, 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 porque de una u otra manera se hicieron presente. Y algo interesante también tiene que ver con el cine, ¿no? Cómo está pegando el cine y sobre todo, bueno, en este nuevo festejo, este nuevo mes dedicado, en este caso ahora, a las infancias, también que se haga presente, ¿no? Sí, y tenemos esto de que hay otras instituciones que están haciendo cine, entonces estamos intentando unificar un poco el trabajo, estamos articulando para que también las instituciones puedan venir a dar cine acá, que se sumen a esto y que podamos hacer trabajos conjuntos. Y sí, continuar. Esto, este lunes, vamos a aprovechar porque vamos a respetar que el fin de semana hay actividades, por eso ponemos el cine el lunes, que es el feriado, pero después, durante los meses siguientes, vamos a seguir con el cine en relico. Bueno, buenísimo entonces, así que hay muchos eventos, muchas cosas que tienen que ver con el mes de la infancia ya preparadas. Muchas cosas, seguimos recepcionando juguetes, así que aquel que tenga algo guardado, hasta el día 22, porque los vamos poniendo en condiciones a aquellos que por ahí tienen algo que acomodar, pero son bienvenidos todos, libros, juguetes, lo que quieran, que a los chicos les van a generar una linda sonrisa ese día. Bueno, muchas gracias, Gisela. Gracias a ustedes. Gracias. Pusimos en obra las 76 viviendas sociales del Plan Caldenia y hoy están culminadas. Asumimos la responsabilidad de brindar el techo propio a familias realiquenses. Es un sueño hecho realidad y a partir de hoy estas viviendas se convierten en hogares. Gracias. 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 Bien, recién decíamos que teníamos ya visitas aquí en nuestros estudios para hablar acerca de un evento muy, pero muy interesante, que tiene que ver justamente con una travesía en bicicleta desde La Pampa a Formosa. Omar Rojas, quien ya está aquí en nuestros estudios, va a charlar con nosotros porque esto arranca el domingo, ¿no? A partir de las 10 de la mañana desde aquí, desde Realizco. Omar, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Luis, te saluda, Luis González, te saluda aquí en Impacto. Buenos días, oyente de la radio, en Radio de Impacto. Bueno, Omar, contanos acerca de esta travesía, que no es la primera, es una nueva travesía que vas a iniciar, en este caso, desde La Pampa hacia Formosa. Ya habías hecho otras travesías antes, ¿no? Sí, la primera travesía, bueno, yo me llamo Omar Rojas, tengo 58 años, hace 15, 16 años que tengo la enfermedad de Parkinson, y hace 5 años que me la estoy tratando. La primera travesía arranqué de San Juan a Junín de los Andes, Neuquén, 1200 kilómetros. Y bueno, cuando terminé, terminé bien, y digo, voy a desarrollar la apuesta, le digo, porque, ya que hice la primera travesía, voy a salir la segunda, hice La Queaca, Jujuy, hasta Ushuaia, 5.200 kilómetros el año pasado. La Queaca a Ushuaia, o sea, todo en bicicleta. Todo en bicicleta. ¿Y cuánto tiempo te llevó esa travesía? Un mes y 25 días andando. ¿Un mes y 25 días te llevó desde La Queaca a Ushuaia? Sí, hay estapa que, la estapa que hacía era de, yo no soy ciclista, yo la hago esta travesía porque es la medicina para mí, la bicicleta y los kilómetros, mis demás kilómetros, me siento mejor, y los kilómetros que hacía por la estapa el año pasado, la mínima es el 50, la máxima de 220, 230 kilómetros por día. Bueno, tremendo, a ver, lo que yo en Nauti me canso de conocer dos en bicicleta, digamos. Bueno, ahora, Omar, arrancamos por el comienzo, ¿sos de San Juan, no? Sí, soy sanjuanino, de departamento de Sarmento, San Juan. ¿De qué lugar naciste? San Juan, Sarmiento. Ah, del departamento de Sarmento. ¿Y siempre te gustó la bicicleta de chico o no? No, no, nunca, yo hacía deporte, pero hacía pulvo, natación, voceo y levantamiento de pesta, todo, solo ejercicio hacía, pero bicicleta... ¿Siempre te gustó deprotista, digamos, siempre te gustó hacer deportes? Sí, todo deporte, sí. ¿Y en qué momento, a qué edad te diagnostican que tenés justamente Parkinson? Yo a los 42 años, hace 15 años que me tengo la enfermedad de Parkinson. ¿Y en ese momento se te da justamente por empezar a hacer bicicleta o ya venías haciendo? No, el médico comprobaron que la... porque me querían operar, veo, y le digo, no, voy a elegir otra cosa, no hay otra cosa y hay para hacer actividad física, me dice. ¿Te gusta la bicicleta? Sí, me hicieron tratamiento en bicicleta un año y vieron que iba evolucionando los tratamientos que me dieron medio de la bicicleta. Y bueno, de ahí que me subí la bicicleta no bajé y bueno, ahí empezó, nacen las travesías que me desentivó para que yo dara a conocer la enfermedad de Parkinson a toda la República Argentina. Yo me propuse el proyecto y lo voy a terminar ahora este año. ¿Qué pasó cuando te diagnosticaron Parkinson? ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué sentiste? No, yo sentí... sentía impotencia porque digo, yo tengo que salir. Yo era deportista, me mantenía activo y de golpe la enfermedad esta, para mí fue un golpe bajo, pero yo no bajé los brazos, seguí insistiendo y bueno, ahora veo que usted me ve haciendo 500 kilómetros en la ruta y muchas preguntas, ¿só ciclista? No, no soy ciclista yo. Yo me preparo para vivir y tener mejor calidad de vida. Exactamente. Bueno, entonces a partir de esto empezaste a tener distancias un poco más largas. Dijiste, bueno, voy a empezar a hacer distancias un poco más largas hasta que te largaste a hacer uso en la Keaka, ¿no? Sí, la Keaka 5.200 kilómetros. La primera, 1.250, la segunda, 5.200. Y ahora he doblado a 2.000, son 7.200 va a ser ahora. O sea, que saliste acá desde La Pampa, o sea, desde Revicó, vas a llegar a Formosa. ¿Y cuánto piensas hacerlo? Salgo, bueno, salgo el 20 de agosto y termino en Formosa, calculo que el 28, 29 de noviembre, termino la travesía. ¿Cómo es tu vida, en este caso, en la ruta con la bici? Quiero decir, ¿a qué hora saliste? ¿Hasta qué hora? ¿Más o menos tenés un armado, un cronograma? Sí, no, yo salgo, salgo a las... ahora que está un poco fresco, salgo a las 8 de la mañana. Y hasta los kilómetros que tengo que hacer, yo calculo 5 de la tarde, 6 de la tarde y termino. Es de los kilometrajes que yo estoy preparado para mi estrenar para eso. Y ahora, más en verano, salgo a las 6 de las 7 de la mañana. Claro, más fresquito. Más fresquito, va a estar el calor mío, tengo que salir un mes temprano. Claro. Y después, en la ruta, digamos, ¿con qué se ubica más? ¿Cómo es el tema, digamos? ¿Es complicado? Salgo solo, pero le quiero decir que me acompañan a la motorizada de la policía de cada provincia, localidades, toda la localidad de cada provincia me va acompañando los trayectos. Y después, en los lugares a los que van llegando, por ejemplo, de acá de Relicó ya tenés el lugar al que vas a llegar, la parada que vas a hacer, ¿en qué lugar pensás parar, por ejemplo, en qué localidad? General Pico, mañana, el domingo hago Relicó a General Pico. Y ahí quedo, hago noche. ¿Ya te están esperando, digo? Sí, ya me esperan ahí la gente, todo ahí, me dan hotel, todo, paquedano, todo, alojamiento. Y al otro día salgo rumbo a Santa Rosa, capital. Ajá. Después de Santa Rosa. En Santa Rosa, voy a los 210 kilómetros a Villa Iri, que me espera también gente, también todo. Bueno, ahora todo, ahora voy a dar más disfunción a la enfermedad porque hace falta dar disfunción para dar conocimiento de la enfermedad y cómo tratarla y cómo ayudarla, digo. Porque hay muchos que no saben la gente cómo actuar, digo, tienen poco conocimiento. ¿Y qué te gustaría que la gente supiera acerca de la enfermedad de Parkinson? ¿Qué te parece que la gente tiene que saber, sobre todo aquel que hace poquito fue diagnosticado por él, no? Sí, sí, que por lo menos es importante como han hecho acá en La Pampa. Son los grupos, lo importante del grupo, es lo más importante para cada provincia y con la localidad, porque teniendo un grupo en cada localidad es muy beneficioso para que pase el parque, porque tienen que congregarse con la gente de la misma patología y cada uno se explica su experiencia y uno a otro se va ayudando. Son las fuerzas. Son las fuerzas. Son las fuerzas. Son las fuerzas. Como llevarle y dar ánimo a cada uno porque tiene, todos los síntomas del parque no nos son iguales. Tenemos 10 síntomas nosotros. Son las fuerzas. Y se manifiestan en distintas formas en cada cuerpo. Respecto justamente a eso entonces, tu mensaje es llegar justamente a la gente a que también haga deportes, o sea, que trate justamente de ayudar de esa manera, ¿no? Si, el deporte, lo que es física y el deporte hacen bien para la patología del Parkinson, porque la actividad que haga, por ejemplo, el ciclismo, natación, caminar, correr, jugar las pelotas, que haga la actividad que lo entretenga, que se enfoque en la actividad, digo, esa ayuda mucho, es una dosis más para que para ese parque. ¿Cómo te recibe la gente en las distintas localidades que va visitando? No, que era muy gracia en María Rosa, que me recibió muy bien en su casa, estuve a llegar a la noche y ahora estuve en un colegio ahí también, muy contento porque voy dejando un mensaje de aliento a cada institución, que hay mejor calidad de vida y darle aliento que todo se puede en esta vida, no solamente para todas las patologías de enfermedad, todo uno puede salir adelante, lo puedo lograr, pero eso depende de cada uno, la actitud, la fe y la fuerza de cada uno. Muy bien, así como mañana entonces, no, el domingo, el domingo sale desde acá, desde a través de lo que es la estación de ferrocarril, con una especie de compañía, con todos aquellos que vayan en bicicleta, te van a ir acompañando hasta la salida, ¿no? de la Tricó. Sí, sí, me van acompañando hasta la salida de la Tricó y para mí es importante esta travesía, quiero terminar esta de la mejor manera, el proyecto se va a terminar, me empecé en el año 21 y lo voy a terminar en el 23, para mí es importante y para todos los que país en país, llevar, transmitirle una cosa de aliento que todos se puedan saber. Seguramente, digamos, ¿con esta travesía estás terminando este tipo de proyectos o terminás esta y ya estás pensando en la próxima? No, ya se viene otra, el año que viene ya estamos conversando todo y yo sigo, voy a seguir insistiendo por todo, ahora voy a viajar al exterior, a la internacional, ahora voy a hacer. La misión del año que viene ya conto con tres travesistas más, pero son un francés, un italiano y un portugués, porque los conocí el año pasado en la travesía de las CAC de Ushuaia y ellos me van a apoyar y más las instituciones de cada país, me van a hacer la travesía de San Juan a Alaska, al polo norte. Es un desafío para mí importante y difundir la enfermedad porque la institución de Parkinson en la Argentina donde se presento yo, la compañera de nosotros, tengo una embajadora que hizo un congreso que hizo en Barcelona, me llevó todas las travesías que había hecho acá en Argentina y la presentó en Barcelona para ver que vea lo que hacía yo y la gente está interesada en lo que está haciendo acá en la Argentina, prácticamente soy el único que ya estoy haciendo en todo el mundo y yo la oportunidad mía es salir afuera y dar a conocer, referir a todos los otros países, por ejemplo México, Colombia, Perú y allá hasta Alaska. Con respecto, digamos, a lo que te pasa cuando llegas a alguna localidad, por ejemplo a la Raico u otros lugares, en cuanto a las personas que tienen Parkinson, ¿no? es un tan simple que te preguntan, que te consultan y te charlas. Claro, ellos me preguntan, dicen, ¿cómo has hecho?, ¿cómo has logrado salir?, y yo digo, es un proceso, no es un día para otro, es un tiempo, procesos lentos, pero efectivos, sale, sale uno, es un tiempo, esa es la decisión de cada uno, vio, mire, que Dios llegara un día a todos, a nosotros llegara un día más, ahora de ahí adelante depende de cada uno, Dios tiene preparada cada uno muchas cosas para usted, para mí, para usted, pero usted debe salir a buscarla, la bendición que los prepara Dios, y hay muchos que se quedan, hay otros que quedan ahí estancados, pero yo siempre le digo yo, que salgan adelante, que hay muchas cosas y es lindo vivir la vida que Dios nos dio. En algún momento, por ejemplo, sobre todo, la travesía que tiene que ver con la Quiaca a Ushuaia, ¿no?, en algún momento, medio como que quisiste bajar los brazos, te pareció que estabas cansado, estabas agotado, o en ningún momento te pasa eso, te pasó eso. No, en ningún momento me pasó eso, nunca me pasó que estaba para, no, no, gracias a Dios, todas las tapas que decidía salir tantos kilómetros, lo lograba, y me sobraba el resto, mire, insistía más que no, pero iba aumentándole a poco, y me sentía más feliz, más feliz, que yo viviera vida, mire, gritaba, porque la parte que hice a Ushuaia, era urrutas y campos nomás, guanaco, liebres, de todas cosas, y caballos, animales. ¿Ibas acompañado ahí en algún momento por alguien, o hubo partes que hiciste solo? No, hay partes que hice solo, pero no iba solo yo, sino iba un compañero que muchos no lo ven, pero yo lo llevo, yo lo llevo en mi corazón y me acompaña totalmente, y me abre la ruta, que es Dios que me acompaña mucho, es increíble, yo tengo fe y creo en él, porque me pasó dos cosas, dos testimonios muy grandes a mí, sobre la ruta, me caí dos veces en Jujuy en bajada, bajando 60, 70 kilómetros por abajo en bicicleta en bajada, y me caí dos veces, pero usted cree que me peleé entero, me raspeé, no, no tenía ningún rastorno, la policía me pidió, estás bien, sí, a veces me levanté y seguí andando, no tenía ningún rastorno, sabe que caí arriba de la bicicleta, iba rastrando por lo menos 50 metros así, pero arriba de la bicicleta, es increíble, pero eso lo hace todo Dios, y seguí andando. ¿Vos crees que eso tiene que ver con Dios? Sí, yo tengo fe, porque yo palpito, lo toco, lo converso, lo invoco a él, y él me impusa para llevar a seguir adelante lo que estoy haciendo. El viebre de todas cosas, y caballos, animales. ¿Iba a ser acompañado ahí en algún momento por alguien, o hubo partes que hiciste solo? No, hay partes que hiciste solo, pero no iba solo yo, sino iba un compañero que muchos no lo ven, pero yo lo llevo, yo lo llevo en mi corazón y me acompaña probablemente, y me abre la ruta, digo que me acompaña a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!